J.K. J.K. Música A los que no me conocen yo me lleno a ser que el robardi son mi apellido Soy amigo del angribo, respeto a quien respeto, me toro el estimo Y no ando buscando broncas pero el que las me busca se encuentra conmigo Tengo de una cuna mil desagresa, la receita, la chacana Un rabito aquí en California, aquí con una familia y una hermosa casa Por eso estoy trabajando para mantener y más acumulando Cuento con grandes hermanos que me han apoyado y alguien que me está A mi zarota, mi hija, mi compadre Julio, mi compadre Cuba Y también a mis cuñados que han dado la mano, quiero saludar En las calles ya me han visto, mi cornet va siendo, pues me encantó Blas Te dirán que estoy tatuado y algo no lo sabe, esto es un arte Porque el tiempo de la muerte no sé cuándo venga, le voy a recordar Y ya va empezando la fiesta, hay que comprar bucanas para celebrar Le busco a las parrandas, me enviesco a lo grande y no hay que dejar Soy alegre de la vida, saluda a mis compras, por lo hecho acá